Adrenalina pura Primero estará en Holanda Con el quinto lugar como mejor resultado en Copa Mundo conseguido en Chulavista, California Y al acompañamiento de los biciclosistas Andrés Jiménez, Tim Castro y Juan Carlos Díaz El antioqueño calor Mario Kendo está listo para seguir buscando puntos en el ranking UCI Que lo lleve a los Juegos Olímpicos El reto esta vez será en Holanda Fue el quinto lugar en esa semifinal La idea es mejorarlo, estar en una final y decir que Si vamos en un podio, que ganamos un evento de estos es lo más importante Bajo condiciones climáticas casi extremas que por estos días se viven en Europa Estos cuatro colombianos están firmes Con el objetivo de clasificarse a Juegos Olímpicos con tres cupos Estamos en este evento, estamos los tres deportistas que estamos sumando Que es Augusto, Andrés y yo Y está también José Luis Díaz Estamos en compañía de Juan Medina y un mecánico que nos está apoyando Es la idea de que podamos seguir participando en todos los viajes internacionales que tenemos este resto de año Los corredores colombianos tienen opción de competir por puntos del ranking UCI hasta el mes de junio En esta disciplina ya está clasificada la antioqueña Mariana Pajón Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.